¿Ready? ¡Dámelo verse! Venga cabrón, déjalo, sos insano Tú quieres pillar este flow y aquí los dos vanos Haciendo este estilo como viene, como el baile de youtubers Solo pull out del cuando grabo Déjalo cabrón, es demasiado Este ring es mío, tú has perdido y está claro Que esto viene con mi rap de Sahara Youtubers, lo mejor del rap nos lo graban en cámara Chupala loco, esto sí que es guisil Así te viene el rap, el estilo como sardo Claro que tiran de libretero Youtuber y ni cuadernos que lo tengo en chocuadro ¡Diez segundos! Dame diez segundos, punto con mi chac, ya Haciendo flow estilo con mi mierda, es único Me parece un insulto a los gallos con este nivel Y que el puto ser más te duele y quizás al público ¡Tiempo! ¡Dale ahí! Oh, 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 sobre los youtubers Ey, sobre los youtubers So, sobre los youtubers Yo, 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 yo Están en su casa, ellos no pisan los clubes Me están diciendo, navaja, mejor que me ayudes Me dicen que hables sobre los youtubers Tienen la piel blanca y no porque en el cielo haya nubes Es que no salen a la calle Yo hablo sobre este tema, coño, es normal que me raye Porque estoy haciendo el freestyle y lo hago en Alicante Todo el día preocupados por haber cuantos visitantes Yo es que no lo entiendo y suena mal Yo lo hago guapo, me adapto a la instrumental ¿Por qué puedo hacerlo? Pues guapo y genial Lo único que les preocupa es su puto canal Es que no entiendo y se aprenden Así lo hago con la rima guapa y se encienden Porque la verdad hay algo que me desespera Se preocupan de su canal, no del mundo que hay afuera 10 segundos Y ya suena genial porque sabes Es normal con esto que me raye Porque lo puedo hacer y es una bomba Normal que estalle El rap está afuera, coño, en la calle Un objetito arriba, vamos a salir Vámonos Darme cositas Darme cositas Darme cositas De esas cositas bonitas Así lo hago, mira, guapo Yo, yo Estoy haciendo el freestyle a todo trapo Porque mira, soy un MC Aquí puedo fluir Lo hago guapo representando el frenesí Lo hago desde allí O lo hago desde aquí Un osito es tan blandito que me quiero morir No veas si es bonito Con el freestyle lo hago guapo A todos cojo de capito Porque mira Lo hago Algunos se guiñan Me representa la camiseta Por el culo que hable una piña Que tiene ahí el dibujo Lo hago con rimas guapas Siempre puede sonar de lujo Así lo hago ¿Qué cojones se han creído? En vaca, en esa cara, sale es favorecido ¿Me entiendes, Ned? Y si te entiende y representa Haciendo guapo a algunos les revienta No pueden con este cabrón No veas si tiene flow La baja en la instrumental Alicante representa el show Diez segundos Así lo hago y desespera No veas, algunos cogen Y no se enteran En las bebidas Había que dejarlas afuera Tener cuidado Tiene un tinto de verano La casera ¿Ready? Yo, hermano Vámonos Yo, hermanito arriba Saca cositas Saca cositas Saca cositas Saca cositas Saca cositas Yo, 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 yo Pillo el rap, estilo Cómo llega y bailo Me follo a raperos Con estilo prenda nylon Me sacan la cámara Está claro Le hago una colonoscopia Con la versión Más grande del iPhone Pillarme el estilo Cómo llega solo Sácalo pa' arriba Primo, lo quiero ver todo Raperos me ven y alucinan Si ya están resina Me das el abanico Agua el huracán Catrina Píllame, loco Dámelo todo Cómo vengo con estilo Mira cómo gana Así es como esto Muerdo con mi tránsito No está el gusano En la manzana En el techo hay parásitos Y la muerde Quieres ver la forma En la que pillo el track Y puedo desenvolverme En lo que tiene Mira cómo baila El símbolo de Nail Luis es derrapando Con la moto de Ghost Rider Diez segundos Diez segundos Me sobran Dame otro más El estilo que he follado Por favor Que alguien más Me tire de libreta Esto sí que tengo preparado A la de tres Quiero Un fallo Uno Dos Tres Ruido para Sweet Pez ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!